Soy el Dr. Aldo Paliza Rabazzani, médico oncólogo especialista en radioterapia. Les doy la bienvenida el día de hoy a la Clínica San Pablo, la sede Surco, en la cual contamos con lo último de tecnología en cuanto a radioterapia externa y braquiterapia. Cuando tratamos un paciente con radioterapia, básicamente hay dos modalidades. Una es la radioterapia externa, en la cual usamos el acelerador lineal como el que tenemos acá, un Electa Infinity de última generación, y la otra opción es utilizar la braquiterapia. Contamos en la clínica con un sistema de alta tasa de dosis, marca Electa Multinucletron, el cual nos permite realizar tratamientos con radiación en forma muy localizada y controlada. La braquiterapia es la utilización de fuentes de radiación, ya sean permanentes o temporales, dentro o en contacto de un tumor al cual queremos combatir. La finalidad es o bien desaparecerlo, erradicarlo o estabilizarlo, o en muchos casos hacer una esterilización de un campo. Soy Jennifer Mendoza, físico médico de Clínica San Pablo. Nos encontramos en el área de braquiterapia. Aquí contamos con un equipo de esta tasa de dosis que contiene una fuente de iridio 192, la cual tiene una vida media física de 74 días. Hacemos el recambio de la fuente cada 3 o 4 meses aproximadamente. Aparte, contamos con un monitor de radiaciones para verificar la tasa de dosis. Nos apoyamos de un equipo de rayos X para realizar la toma de imágenes planares en vista anterior y lateral, las cuales nos apoyarán para la planificación de tratamiento. Una vez planificado el tratamiento, el médico radioncólogo aprueba la planificación y realizamos el tratamiento. Utilizamos braquiterapia de alta tasa de dosis, básicamente en patología de cáncer de cuello uterino, en cáncer de útero, en cáncer de mama, cáncer de próstata, cabeza y cuello, patologías oculares. Básicamente, podemos hacer tratamientos a cualquier parte del cuerpo en tumores muy localizados y pequeños, ya sea como complemento a una cirugía, como complemento a una radioterapia externa o en tratamientos únicos también. Soy la señora Lady Diana del Partido de Entocidia. Me diagnosticaron sarcoma, me operaron y, por indicación del doctor, me han enviado para hacerme unas braquiterapias. Nos encontramos en el área de tratamiento de braquiterapia de alta tasa de la clínica San Pablo, en Surco. Vamos a realizar un procedimiento de braquiterapia de alta tasa. Contamos en la clínica con un equipo electa, nucleotrón, de múltiples fuentes, con lo cual nos permite el día de hoy tratar a un paciente con diagnóstico de cáncer de endometrio operado completamente. La cirugía ha sido satisfactoria, pero en muchos casos requieren, de acuerdo a la estirpe patológica, hacer un tratamiento complementario con radioterapia, ya sea externa o, en este caso, braquiterapia, con la finalidad de evitar de que vuelva a recurrir el tumor o esterilizar un campo operatorio. Pensé que era un tratamiento doloroso, pero solamente duró 15 minutos, ahora ya estoy bien y me voy a mi casa. Estoy agradecida por la atención que he recibido. El personal médico me dio seguridad y confianza. Quiero agradecer al doctor Aldo Páliza por ayudarme a vencer esta enfermedad. Los esperamos en la clínica San Pablo, en la sede Surco. Contamos con un equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis. Contamos con un equipo especializado médico con muchos años en este manejo de tumores con braquiterapia de alta tasa. Con un gran equipo de físicos y tecnólogos, los cuales ponemos a su disposición para superar juntos esta enfermedad.